Otra vez nos sorprende el momento y otra vez es mágico el encuentro Que daría yo por tenerte siempre y hoy confieso que lo entiendo En este mundo terrenal desaparece lo material Pero el cariño que te tengo es lo más grande que me llevo Voy a cuidarte a donde vayas siempre que te vence el miedo Tú sabes que lo que vivimos fue un amor sincero, un amor del bueno Solo contigo pude ser feliz de nuevo Solo en tus brazos fue que pude asar el vuelo Solo esta noche ven y bailemos Esta canción que guarda lo que nos queremos Y esta noche es para ti Y esta noche es para mí Para mí, para mí, solo para mí Si algún día te vuelvo a encontrar y me cuesta mencionar lo nuestro Por favor no lo tomes a mal pero me duele tu recuerdo En este mundo terrenal desaparece lo material Pero el cariño que te tengo es lo más grande que me llevo Voy a cuidarte a donde vayas siempre que te vence el miedo Tú sabes que lo que vivimos fue un amor sincero, un amor del bueno Solo contigo pude ser feliz de nuevo Solo en tus brazos fue que pude asar el vuelo Solo esta noche ven y bailemos Esta canción que guarda lo que nos queremos Y esta noche es para ti Y esta noche es para mí Para mí, para mí, solo para mí Y esta noche es para ti Y esta noche, esta noche, esta noche Y esta noche es para mí Y para mí Contigo yo corrompo el infinito Nunca voy a más preciado y más bonito Solo contigo Y que contigo yo corrompo el infinito Nunca voy a más preciado y más bonito Solo contigo Solo contigo pude ser feliz de nuevo Solo en tus brazos fue que pude asar el vuelo Solo esta noche Ven y bailemos Esta canción que guarda lo que nos queremos Y esta noche es para ti Y esta noche, esta noche, esta noche Y esta noche es para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Y esta noche es para ti Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche es para mí Para mí, para mí Para mí, para mí ¡Gracias!